En el café de levante Lloré y luego fue embarqué Que la llenó de brillante Lloré de la cabeza a los pies Decía la gente que si era de hielo Que si de los hombres se andaba burlando Hasta que una noche con rabia de celo A la zarza mora pillaron llorando Que tiene la zarza mora aquí a todas horas Llora que llora por los rincones Ella que siempre reía y presumía De que partía los corazones Del querer hizo la prueba y un cariño conoció Que la trajica la lleva por la calle del dolor Los flamencos del cormón La vigilan a deshora Porque se han empastillado A saber que el querer desgraciao Que brujo a la zarza mora ¡Hoyen a todos! Cuando sonaban las voces Una copla de agonía Lloraba la zarza mora Más me danaba razones Ni el entringo ni sabía De aquella pena traidora Pero una noche a levante Lloré Fue buscarla a una mujer Cuando la tuvo delante Se dijeron no sé qué De aquello que hablaron Ninguna sabía Mala zarza mora Le dijo llorando En una coplilla que pronto corrió Y que la gente la va Publicando Que tiene la zarza mora Aquí a todas horas Llora que llora Por los rincones Ella que siempre reía Y presumía De que partía los corazones Lleva anillos de casa Me vinieron a decir Pero ya la había besado Y era tarde para mí Que publican mi pecado Y el pesar que me devora Y que todos me dejan de lado A saber que el querer desgraciado Que embrujó la zarza mora Hoy es así señor